El domingo, todo listo para el desfile del 5 de mayo. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, vamos contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Inmediaciones del Parque Ecológico. Y es que aquí esta mañana, las escuelas que participarán en el próximo desfile cívico-militar del 5 de mayo afinaron detalles en el pase de revista. La historia completa te la presento a continuación. Ellos son quienes darán vida a la conmemoración más importante en la historia de Puebla. Este viernes se llevó a cabo el pase de revista con 16 de las 32 escuelas que se preparan para ser parte del desfile cívico-militar del 5 de mayo. Es súper importante y es una preparación ardua, continua, de mucha disciplina. Ensayar, ensayar y no importa el sol, no importa el cansancio, siempre dar el 100 para todo. Esto es, creo que la fiesta más importante que tenemos en Puebla. Y festejar con todo y dar el todo para el domingo. 9.754 estudiantes se han preparado desde hace tres meses para representar con orgullo a sus centros educativos. El apoyo de 1.107 docentes ha sido fundamental para lograr la perfecta coordinación de los contingentes. Este año el desfile del 5 de mayo integrará a alumnos y profesores de todas las regiones del estado. De la Sierra Norte, por ejemplo, de los municipios de Xochapulco, Zacapuazla y Teteles de Ávila Castillo. El ánimo y la alegría de esta fiesta estará a cargo de las bandas musicales. Por ello a Leonel López su pasión por el saxofón lo motiva a hacer un buen papel y darle ritmo al desfile tras el gran esfuerzo que junto con sus compañeros ha realizado. Su sonido, su presentación es muy elegante, por eso me gustó. Sí fue un poco difícil estar viendo las canciones, estar apoyando a mi sección y en especial apoyando a la banda de Co. Me siento para el 5 de mayo pues muy bien, la verdad. Vale demasiado la pena, son experiencias que nunca vas a olvidar y que siempre te van a seguir por el resto de tu vida. Estos jóvenes estudiantes entregarán todo su entusiasmo para agradar a las más de 30 mil almas que el próximo domingo vitoriarán cada uno de sus movimientos. Me siento mucho orgullo, satisfacción, es un placer realmente poder participar en lo que es el desfile porque es algo que no cualquiera puede y me llena de orgullo. Yo diría que es promover la identidad poblana, es que agarra uno conciencia de la importancia de lo que es el desfile, una identidad poblana, una identidad nacional, pero sobre todo que nos permita dar a conocer el por qué es tan grato participar. Con Gallardía, más de 100 elementos y 10 unidades motorizadas se unirán a la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla. Juan Carlos, lo más valioso de estos jóvenes estudiantes es que durante los últimos meses han alternado el estudio y la ardua preparación que el próximo 5 de mayo les permitirá estar muy presentables en el evento más importante para el Estado de Puebla. Este es el reporte, Juan Carlos, yo vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Aldo.